La Tropical Miracruz Amor, ya no quiero dar sol Regresa, regresa Yo pensaba que no importaba Que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos Como los que yo te he dado Yo pensaba que no importaba Que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos Como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero Quizás yo no lo sabía Que tú tendrías otro amante Y que yo te perdería No puedo vivir ya sin tu amor No quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser Sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mi Yo me moriría de dolor Amor, no quiero estar solo Yo pensaba que no importaba Y que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos Como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero Quizás yo no lo sabía Que tú tenías otro amante Que tú tenías otro amante Y que yo te perdería No quiero vivir ya sin tu amor Yo quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser Sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mi Yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mi Yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mi Yo me moriría de dolor No quiero amar Otro amor No quiero amar Otro amor Amor, regresa No quiero estar solo